¡Hola, hola, hola chicos! ¿Cómo los va? Estoy probando este rellito que me recomendó el video de mi colección. Así que ¡ah! Bueno, como verán, si te golpean, te reinicen el guñonito. Entonces tienes que hacer grande tu pelotito sin hacer daño a nadie. Entonces tú vas, ¿verdad? Ahora vamos. Entre más grande tú seas... Ya va, ya va. Entonces tú tienes que hacer como que suficiente nieve como para pasar. Por ejemplo, viene un edificio porque es lava. Y si tú no tienes nieve suficiente, te quemas y te reinician. O sea, entonces tú vas relativamente fácil. O sea, lo único que... Yo creo que aquí no me va a alcanzar. No creo. Ah, no, sí me alcanzó. Pero llegó sin ningún... ¿Cómo es que se llama? Pelota de nieve. Si lo pones a observar, es fácil. Lo importante es... Allá va otra publicidad. Si no haces suficiente nieve, cuando pases al siguiente, el problema va a ser... Mira, no me alcanza. Que no puedes... Ay, cuando estás chiquito te tumba. O sea, la gente que tiene la pelota más grande que tú y quizás te le hace maldad, ¿no? O sea, supongo, ¿no? Entonces, si tú tienes la bola de nieve, lo importante es que tengas bastante porque en el siguiente nivel, a veces necesitas tener suficiente. Si tienes poca, cuando vayas a llegar al final del puntaje, te va a dar como a elegir un puntaje. Y si no tienes suficiente nieve, que es este mi caso. Mira, llevo poquita de nieve. Entonces, no vas a ganar como que muchos puntos. Entonces, es mejor ir con la bola que no puedes más con la vida de la bola. Eso es lo que yo opino, ¿no? Es preferible llevar bastante nieve. Bastante nieve. Miren, allá ya llegamos casi al final. Porque después, entonces aquí, no te deja agarrar. Te la manda a tirar. Y llega hasta donde... Ah, y en este caso sí llegamos con suficiente. ¡Yupi! Y ganamos. Entonces, se comienza el juego. Y así sucesivamente, no hay como que no hay final. Si pierdes, te comienzan de nuevo. Y si ganas, te pasas al siguiente nivel. Y así sucesivamente. Entonces, bueno, así va la cosa, ¿me entiendes? Así va la cosa, así va la cosa. Entonces, pues claro, tú tienes que tener bastante nieve. Porque si no, no logras ganar nada. O sea, no logras pasar al siguiente nivel. Rápido. Te tienes que tener suficiente. Mira, qué bonito aquí. Te suben al ascensor. Y te subes como que la nieve, la nieve, la nieve. Pero sí, bastante nieve. Claro, esto es como un grado pequeño. Me imagino que entre más tú vas avanzando, el grado de dificultad va avanzando, ¿verdad? También. O sea, eso es lo que yo considero, ¿no? El grado de dificultad va avanzando y a medida que pasa el tiempo y entonces vas a necesitar. Entonces el grado de dificultad va a ser mayor y quizás necesites más nieve para avanzar a los niveles siguientes. Este truquito yo se lo vi a otra persona que estaba jugando y me pareció que no te hice verdad. Entonces, este... Entre más, entre más nieve tengas, mejor, ¿me entiendes? Ay, no. Yo realmente lo que quiero es ganar. Lo siento el montón de gente que está a mi alrededor. Sorry, baby. Sorry, baby. Sorry, sorry, sorry. Yo lo que voy a hacer es a mi... Imagínate cuando te da la bola tan grande que no te deja ni vivir. Pero tú lo que quieres es, ¿verdad? Triunfar en la vida, como te comentaba. Hacer esa bola grande que no puedas con el alma. Subirte a donde tienes que subirte. Ir a donde tienes que ir. Y... Lesta. Aprovecho para invitarlos a todos a mi canal de YouTube. Allí tengo bastante contenido acerca de juegos. También puedes conocer un poquito de mí y de mi familia. A quien le interese. Pero por favor, suscribirse a mi canal. Yo soy nueva, completamente nueva en todo esto. Pero la intención es valiosa. Ah, lo logramos, amigos. La intención es valiosa. Entonces, les invito a suscribirse a mi canal. Y ser parte de esta bonita familia que espero que crezca día a día. Yo soy Genesis Morales. Les mando un beso gigante. Chao, chao. Chao, chao.